Hermanos por favor, cuantos han venido para oír la voz de Dios La Biblia dice el que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Abra su Biblia conmigo por favor En el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 14 Hechos de los Apóstoles por favor Capítulo 14, abra tu corazón y abra tu mente Para oír la voz de Dios, Hechos 14 Ponga esa palabra en su corazón hermano, mira, bien sencillo Cuando Israel estaba en Egipto Israel era esclavo Israel tenía menos de suficiente Porque Israel era esclavo Cuando Israel estaba en el desierto Israel tenía solo lo suficiente ¿Qué tenía Israel? El maná Durante 40 años Israel comió el maná Cuando Israel entró en la tierra prometida Y en Josué capítulo 5 Dice que por la primera vez comieron de los frutos de la tierra Israel tenía más que suficiente Entonces Israel empezó de menos de suficiente Suficiente y más de suficiente Cuando usted es fiel Ponga esa palabra en su corazón Integridad Cuando usted es fiel en tus finanzas Con tus diezmos de ofrendas y tu generosidad Usted irá de menos de suficiente Suficiente y más de suficiente Para nosotros poder bendecir 55 misioneros Pagar por nuestras cruzadas Tener el Instituto Teológico en la India El Instituto Teológico fue resultado De nuestra campaña en India Donde tuvimos 70 mil personas Se convertieron 6.700 hindúes Imagina que en India Es difícil convertirse un hindú Ahora imagina usted ir Y regresar y dejar 6.700 Nuevos convertidos Las iglesias no tenían lugar Para poner a la gente Fue un avivamiento tremendo Entonces Vimos la necesidad Pastor Palomo De poner un instituto bíblico Para entrenar a los jóvenes Y los pastores Con la instrucción teológica Para ganar India para Jesús Entonces es necesario Hermanos usted estudiar la palabra Como dijimos el primer día Entonces como hemos sostenido Todo esto El Instituto Teológico Los misioneros Pagados por las cruzadas Hemos hecho esto Por integridad Usted es íntegro Y Dios te va a bendecir Y Dios te va a prosperar No podemos hacer solo Es usted que nos ayuda Y nosotros vamos Y usted se torna un misionero Financiero O sea usted no puede ir Pero se puede dar Porque misiones se hace De tres maneras Misiones se hace Con los pies de los que van Las rodillas de los que oran Y los bolsillos de los que dan Ahí se hace misiones Ahí se hace Yonar Almas Hechos por favor Capítulo 14 Gracias Versículo Versículo 22 Confirmando los ánimos De los discípulos Pablo y Silas Confirmando los ánimos De los discípulos Y exhortándoles A que permaneciesen En la fe Dios te dice a ti Dios te dice a esta iglesia Dios dice a los pastores Dios dice a los miembros Dios dice a usted Que está visitando Que usted tiene que permanecer En la fe Porque muchos Naufragan en la fe Muchos se descarrían De la fe Muchos regresan Atrás Diciéndoles Es necesario O sea Imperativo No hay vuelta de hoja No hay otra manera Es necesario Que a través De muchas Tribulaciones Entremos En el reino De Dios Si usted cree Que la vida espiritual Es fácil Si usted cree Que la vida espiritual Es venir Oír la palabra Dar tu ofrenda Regresar a tu casa Regresar al trabajo Regresar de vuelta La vida espiritual Es una batalla Constante Usted está en una guerra Espiritual Tremenda Feroz Contra los embates El diablo El diablo te odia El diablo Quiere destruir tu casa Destruir tu familia Destruir tus hijos Que el Señor Lo reprenda Destruir tus finanzas Destruir tu salud Verte un big zero Mirarte a ti Y mirarte un gran zero Porque como Él ya está perdido Él no tiene nada Que perder Pero que el Señor Lo reprenda Está vencido Por la sangre del Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Te pedimos que tú nos hables En el poder De la autoridad De tu nombre Gracias Señor Por lo que tú hiciste Viernes Ayer por la mañana Ayer por la noche Y lo que tú harás ahora Háblanos en el poder De la autoridad De tu palabra Y reconociendo Que Irion No es nada y nadie Es solamente un siervo Y siervo inútil Te pedimos que tú nos hables Con poder y autoridad Bendiga Los pastores Palomo Bendiga su familia Bendiga su llamado Su ministerio Sus sueños Sus proyectos Padre Bendiga a esta iglesia Y que crezca aún más Y que sea bendecida Prosperada Para tu honra Y para tu gloria De la inversión La inversión que ellos hicieron La inversión que hicieron Para esta campaña La inversión De la ofrenda Del pasaje Del hotel De la alimentación La ofrenda Que hicieron Señor Para tus misioneros Que tú lo des Que tú lo des El ciento por uno Para tu honra Y para tu gloria Te agradecemos eso Por la fe En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Podéis sentar Hermanos Por favor Lo dije ayer Y lo vuelvo a decir Aquellos que no estuvieron Aquí ayer Si usted va a conseguir Algo en su vida Será por esfuerzo Obediencia Entrega Paga del precio Integridad Recuerde que cuando Israel Salió de Egipto Israel salió de Egipto Pero Israel no estaba Todavía En la tierra prometida Cuando Israel salió De Egipto Casi tres millones De personas Dicen los teólogos Algunos dicen Dos millones Otros tres Pero entre Egipto Que salieron Y entre la tierra prometida En el desierto Que sucedió En el desierto Murió toda esa generación Solo entró En Israel La nueva generación Que nació En el desierto Los 20 años Para abajo Josué Y Caleb Toda esa generación Murió en el desierto La desobediencia Si hay una palabra Que se sobresale En toda la escritura De Génesis Apocalipsis Es obediencia La obediencia Cuando Saúl Usted ya conoce La historia Quiso dejar El mejor del ganado Y ofrecer el sacrificio Usted ya sabe Lo que Samuel le dijo El Señor Se goza más Y le acepta más Lo que es la obediencia Lo que es sacrificio Entonces obediencia Es aquí en el desierto Donde muchos cristianos No perseveran Donde muchos cristianos Mueren espiritualmente Pablo y Silas Acababan de Pablo acababa de hacer Apedrear Algunos versículos anteriores Del versículo 20 En Istra Donde lo apedrearon Y lo dejaron por muerto Sin embargo Pablo Regresó Entró en la ciudad Y Pablo Habló a la iglesia Para que continuara Para que siguiera adelante Las fotos que usted Acaba de ver del pastor Es fotos de trabajo De esfuerzo De entrega Porque nosotros Comentamos Con el pastor A veces la gente No entiende No a veces Muchas veces La gente no entiende Los pastores Oran por usted Ayunan por usted Le visitan Le ayudan En un caso de corte En un caso de enfermedad Va a un hospital El pastor está 24 horas dispuesto Sin embargo A veces la gente Se vira contra los pastores O la gente Habla contra los pastores O la gente Maldice los pastores Y sus familias Porque existe Una palabra llamada Ingratitud La ingratitud Entonces cuando usted Apunta su dedo En contra de su pastor La familia de su pastor Recuerde que usted Tiene tres dedos Apuntando de regreso a usted Usted apunta un dedo Y Padre Hijo Y Espíritu Santo Te condenarán Aquel día Entonces usted Tiene que poner Esa palabra En su corazón Ministerio Es pagar precio Ministerio Es la muerte Del ego Del yo El pastor Gana una persona Para Jesús Lo bautiza Lo disipula Lo caza Presenta a sus hijos Y después Y después Y después Como yo he visto Allá en California Un agente De la iglesia Secuestraron El pastor Imagínese usted Secuestraron El pastor Para quedar Con ofrendas De la iglesia El FBI Llevó un día Para encontrarlos Un día Un día Hermanos Hermanos Porque predica Tiene voz Porque no Tiene autoridad Hermano Es increíble Si el pastor Sabe Y predica Con autoridad Y sabe Griego Y hebreo Y predica Mensajes Tremendos Porque es orgulloso Superpotente Porque estudió Si no sabe La gente Critica No sabe Nada Porque no Estude Porque no Busca Hermano Es increíble El corazón Humano Es increíble Si la iglesia Tiene un buen Programa De escuela Dominical Entonces Traen sus hijos En buena escuela El maestro Si la iglesia No lo tiene La gente Reclama La gente No viene Todo el día En la iglesia Toda semana Y cuando viene El domingo Viene solo Para reclamar Que los Maestros De la escuela Dominical No enseñarían Los maestros De la escuela Dominical No tienen Responsabilidad De enseñar Tus hijos Quien tiene Responsabilidad De enseñar Tus hijos Eres tú Los maestros De la escuela Dominical No pueden Discenir En una hora Lo que tus hijos Han hecho Toda una semana Entonces Pablo decía Bien claro Que la vida Cristiana Es una serie De cosas Que ustedes Tienen que vivir Una vida Extraordinaria Pablo decía En primer lugar Confirmando Los ánimos De los discípulos Porque Porque todos Nos desanimamos El pastor Enseñó Las fotos Lloró La esposa También Hermano Porque es trabajo Es esfuerzo Y todos Y todos nos sentimos Desanimados Porque a veces El fruto De nuestro trabajo No vemos Lo que deberíamos ver Y somos desanimados Porque somos personas Como cualquiera Imagínese usted Que Jonás Quiso morir Cuando Dios Perdonó A Nínive Imagina que Elías Quiso morir Cuando Jezabel Le dijo Que le iba a matar Job Quiso morir Cuando maldijo El día De su nacimiento Moisés Quiso morir Cuando dijo El Señor ¿Por qué me sacaste De Egipto Con ese pueblo? Me hubieras matado Me hubieras llevado Hombres de Dios Viven bajo Una opresión Tremenda Del diablo Una opresión Tremenda Del maligno Que le quiere destruir No porque Están en pecado Están Están en depresión Oprimir Por algún espíritu No Son las influencias Exteriores Las influencias De lo que es Hermanos De la brujería Hechicería Y el pastor Dijo que aquí En la ciudad Hay tres iglesias De Satanás Tres iglesias Satán Entonces además Del problema Además De la presión Además del trabajo Además hermanos Del ayuno De la oración De aconsejar De amar a los hermanos De asistir Todavía la gente Le critica hermano A veces Ponerles hacia arriba Y darle una palabra De ánimo Todavía le critica Y todavía hermano Lo hacen daño Yo he predicado En una infinidad De Funerales De ministros Y la gente Hace una cola Hermano Para dar las últimas Palabras Fue un pastor Tremendo Fue una pastora Tremenda O hacía Unas empanaditas La hermana O el pastor Era un hombre De Dios Después que ellos Mueren hermano De nada sirven Sus palabras O se tiene que Hacer en persona O se tiene que Hacer mientras Está vivo O se tiene que Llevarlos a comer Ellos y su familia Un día hermano Hermano El ser humano Es algo increíble Mira Pense de esa manera No le dan Una llamada Al pastor Durante toda una semana Todo un mes Todo un año Pastor estamos con usted Estamos orando por usted Le amamos Sin embargo Cuando el pastor O la pastora Parte en la presencia Del Señor La persona esa Pasa todo el día Con la familia Del pastor Todo el día En el cementerio Todo el día En la funeraria Todo el día Porque el ser humano Es increíble Hermano El ser humano Es increíble Yo tengo al lado De la cama mía De la misma Sita de noche Una lista de pastores Y de ministros Que están enfermos De vez en cuando Yo los mando un texto Y los llamo por teléfono ¿Cómo usted está? ¿Cómo usted se siente? Tengo un pastor Amigo mío Hermano Que quedó Días y días Y días Y días Creo que quedó Doce días Sin dormir ¿Usted sabe lo que es Quedar doce días Sin dormir hermano? Doce días Se dormir o se tiene Un problema en su salud Tremendo Muchos se vuelven locos Porque quedar sin comer Y sin beber O se puede vivir Por muchos días Pero sin dormir ¿No? Y él me llamaba Hermanos a cualquier hora Por la noche Por la madrugada Por la mañana Llorando No puedo dormir No puedo dormir Yo oraba con él Lloraba con él Lloraba con él Lloraba con él Fue sanando 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 Y el otro día Fui a su iglesia En una iglesia enorme Y dijo En público El hermano Rion Él no solamente viene Y predica aquí Él se preocupa Personalmente Por las personas Yo he estado Muchas veces En el medio De la madrugada Mi esposa Descansando Yo no puedo ir A dormir Y yo le llamo Y él contesta El teléfono A la hora Que yo le llamo O me manda Un texto O se está viajando Cuando llega Me manda un texto Hermano Usted tiene que vivir Porque el trancazo Le va a tocar A usted también Hoy o mañana Le va a tocar Entonces usted Tiene que amar A las personas Ahora Usted tiene que sacar A los pastores A dar una vuelta A comer Llévalo hermano Cómprale un traje Comprale un vestido A la pastora Bendice a sus hijos Hermano Hermano Demostre tu cariño En dar la mano Hermano Están hablando por usted Esas palabras Están sobrando hermano Esas palabras Están sobrando Muchas veces Ni es verdad Estamos hablando por usted Que está hablando No es cierto Hay que vivir En persona Hay que vivir Ahora Porque después Hermano Que los ministros Parten la presencia De Dios Hermano Muchas veces Cuando hombres de Dios Parten la presencia De Dios Muchos que los criticaron Hacen de ellos Monumentos Porque realmente Esos hombres Fueron tremendo Monumentos De las piedras Que lo echaran A ellos primero Entonces usted Tiene que amar Ahora Usted tiene que Vivir ahora Usted tiene que dar Tu mejor De tu vida Y de tu tiempo Ahora Que le cuesta A usted una llamada Por teléfono Usted no sabe Hermano Una palabra de ánimo Cuanto puede animar A una persona Era llamado Bernabé El hijo De consolación Él era un animador Nato Él llegaba En un lugar Y él animaba A las personas ¿Quién no se siente Desanimado hermano? Pues todo el mundo Hasta Jesús En el huerto Del Getsemaní Llorando Y orando Sudando sangre Se levantaba Y fue a Pedro Santiago Y Juan Buscando una palabra De conforto No podéis haber Orado conmigo Una hora El Dios del cielo Buscando una palabra De conforto Humana Delante de la prueba Que él iba a pasar Sin embargo No encontró a nadie No subsistí Mi hermano Una palabra De conforto Una palabra De ayuda Una palabra Que usted puede Hermano Levantar El espíritu De una persona En un momento De necesidad Después que la persona Parte a la presencia Del Señor Hermano Para nada vale Como un hombre Una vez Fue al médico Entonces Él preguntó Preguntó Al médico Tendré cura Doctor Tendré cura Se refiriendo A la sanidad ¿Verdad? A la enfermedad Tendré cura Doctor Y el médico Entendió Otra cosa Y dijo al médico Oh si Usted va a tener Cura Flores Velatorio Corona Caja Todo lo que usted Tiene derecho Pero él se refería Cura de sanidad Hermano Todos Vamos Eventualmente Ir a la presencia De Dios Sea hoy O sea mañana Así que animaos Uno a otros Con esas palabras Hermanos Viva una vida Tremenda Somos un cuerpo En Cristo Si uno sufre Si uno llora Todos sufren Todos lloran Pablo dice Que confirmaba Los ánimos De los discípulos Winston Churchill El gran primer ministro De Inglaterra Durante la segunda Guerra mundial Él decía No desista No desista No desista No desista Y una vez Una escuela Un high school Le invitó a él Para dar un discurso Y el hombre Le llevó 20 minutos Para introducir A Winston Churchill Sabe quién es Winston Churchill ¿Verdad? Él es primer ministro De Inglaterra El que caminaba Con un bastoncito Así Le llevó 20 minutos Hablando de Winston Churchill Que hizo frente A Hitler Y a los nazis Un hombre tremendo Un hombre de Friber Cuando Winston Churchill Llegó al podio Un al púlpito Winston Churchill Dijo 8 palabras Solo El hombre llevó 20 minutos Para introducir Y él dijo 8 palabras En 8 segundos Él dijo Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Desista Y se sentó Nunca desista Los que llegan A obtener algo En su vida profesional En su vida ministerial O en cualquier cosa Que usted se define En que usted va a tener Se llama esfuerzo Ponga esa palabra En su corazón Si usted tiene que decidir Entre una cosa Fácil Pero es incorrecta Y decidir Entre una cosa Correcta Y difícil Decídete Por la cosa Correcta Y difícil Porque en la vida espiritual No hay atajo El escritor De Hebreos Dijo Bien claro Corre De tal manera La carrera De la fe Corre De tal manera Corre La carrera De la fe O sea ¿Por qué corre? Porque es largo El camino Son muchos años Y en 1 Corintios 9 Pablo dijo Bien claro Todos corren En el estadio Pero solo uno Lleva el premio Corre de tal manera Que lo obtengáis Usted es llamado A vencer Usted es llamado A ganar Recuerde lo que te dije En la conferencia Ayer por la mañana Nosotros animábamos A Carter Junior Animábamos Nunca subsistime Una palabra De ánimo Los hijos Necesitan ánimo Palabra de los padres Usted puede Usted puede estudiar Dele de lo mejor Haz lo mejor Que usted pueda La esposa Anime al marido El marido Anime a la esposa Y los dos Anime a sus hijos Usted puede hermano Usted no es menos Que nadie Usted es lavado En la sangre de Cristo Usted tiene poder Usted tiene autoridad Usted tiene la unción Del Espíritu Santo Sobre usted El Dios del universo Que venció El diablo Vive por el Espíritu Santo Adentro de usted Usted no es cualquier cosa Usted es lo mejor Que Dios tiene No te mires Adentro de ti Yo no puedo Yo soy muy pequeño Que no he estudiado En un colegio bíblico Que no he en un instituto Que yo no puedo hacer Eso es lo que el diablo cree Y lo que el diablo quiere Que tú pienses Aleluya Porque el diablo sabe Que si tú vives Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Es todo En el nombre de Jesús De Nazaré Ministerio Bethsaida Usted va a conseguir Usted va a tener Su propio templo Dios te va a bendecir Dios va a poner Finanzas en tus manos En el nombre de Jesús Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece El diablo está derrotado En el nombre de Jesús Él está vencido La sangre de Cristo Está en este lugar Sea bendecido Sea bendecido Tu casa Tu vida Tu familia Tus hijos Tu empleo Tu llamado Tus finanzas Tu salud En el nombre de Jesús Que nadie venga a decir Que usted no puede Segundo lugar La Biblia dice Que Pablo y Silas Exhortándoles A que permanecesen Y perseverasen En la fe Usted tiene que Perseverar Y permanecer En la fe Cuando yo escribí Mi primer libro El poder de la palabra De Dios El libro más chiquito El de la capa amarilla Nadie quería editarlo Porque las editoriales Claro Yo entiendo Su negocio Es vender el libro Para nosotros Es sostener el ministerio Entonces las editoriales Me escribían Algunas Unas me escribieron Decían Lo conocemos como predicador Pero no como escritor Y demoré dos años Y medio Orando Ayonando Orando Y esperando Y de hambre me decía Josué Yo te conozco Siempre lo que Cuando tú Te has propuesto algo Tú siempre Lo has alcanzado Alguna editorial Va a editar tu libro Hasta un día Recibimos una carta De la editorial Thomas Nelson Que era Caribe Betana Después se tornó Grupo Nelson De un muchacho Que lo estimo mucho Llamado Sam Rodríguez Alguien recomendó Nuestro libro A él Y Él me llamó Me escribió Una carta Me mandó un email Y dijo Nosotros estamos Interesados En editar su libro De la noche A la mañana Puseron los libros En todas las librerías Del mundo Del habla hispana De la noche A la mañana El libro Se tornó conocido En el mundo Del habla hispana Demoró dos años Y medio Si yo hubiera desistido Nunca lo hubiera editado Pero vino el primer libro Y vino el segundo Y vino el tercero Y vino el cuarto Y vino el quinto Y el sexto Y el siete Y el ocho Y el nueve Y el diez Y el once Y el doce Y el trece Y ahora viene el catorce Hermano Usted tiene que Perseverar Jesús cayó Una vez en la cruz Miró a ti Y a mí En los ojos De la eternidad Se puso de pie De vuelta Y puso su pesada Cruz en el hombro Y miró a ti Y a mí En los ojos De la eternidad Y siguió caminando Y le daban los látigos Y él volvió a caer Pero él volvió A poner su cruz Pesada por mí Alabado sea su nombre Y él la levantó Por mí Y él siguió El calvario Por mí I love you Jesus Yo te amo Jesús Por mí Yo no tengo Nada que ofrecerle Un miserable Pecador Cayó por la segunda vez Le pegaron En su espalda Le pegaron Con el látigo Volvió a levantar Puso de vuelta Su cruz en el hombro Y fue hasta el calvario A morir Y a derrotar El diablo Por mí Y a salvar Mi alma Y a escribir Mi nombre En el libro De la vida Denle un aplauso Señor Jesucristo Aleluya I love you I love you Jesus I love you Jesus Persevere Persevere Florence Florence Chatwick La nadadora Americana Fue la primera mujer Que cruzó Desde la playa De California Hasta la isla De Catalina Creo que son como 32 o 36 kilómetros Nadie había podido hacer Ningún hombre podía hacer Y ella se determinó hacer Y en su primer intento Iba ella nadando A las 5 o 6 de la mañana Su madre Su médico Y su entrenador Estaban en un barquito al lado Y ella daba el brazo Y su madre decía Siga hija Tú vas a alcanzar Tú vas a alcanzar Tu nombre va a estar en el libro Ese de Guinness El libro De los records Pero ella empezó a cansar Empezó a cansar Y ella dijo Sácame del agua Porque me va a dar un calambre Y me voy a hundir Su madre decía Siga hija Siga hija Siga Me voy a alcanzar Me voy a alcanzar Y había una neblina Muy densa Que no le dejaba ver la playa Y cuando ella desistió Y la pusieron Arriba del barco Faltaba menos de una milla Para ella llegar Imagínense hermano Una milla no es nada Entonces cuando ella llegó A la playa Los reporteros del mundo entero Estaban ahí Y ella dijo No es que yo quiero dar excusas Es que yo No podía ver la playa Por la neblina La neblina No me dejaba ver La meta Así son muchos cristianos Que por la neblina No le deja ver la meta Porque el diablo oscurece Mira Oscurece Y usted no puede ver la meta Entonces el año siguiente Intentó de vuelta Entrenó Entrenó Intentó de vuelta Y en la misma época A la misma hora Con el mismo entrenador El mismo médico Y su mamá al lado Intentó de vuelta Y metió el brazo Estaba el agua fría Porque el agua del pacífico Es fría Y dio el brazo Y dio el brazo Y fue dando Y dando Y dando Y su mamá decía Falta menos de una mía Acuérdate del año pasado Tú deciste menos de una mía Siga, sigue, sigue Y dio, 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 dio Y fue la primera nadadora Se llama Florence Chatwick Tú lo puedes buscar en Google Florence Chatwick La primera nadadora La primera mujer que hizo Desde la playa de California Hacia la isla De Catalina Usted puede Cuando usted mira Dentro de usted Y usted dice No puedo El diablo ya está derrumbando Mira Michael Phelps El gran nadador De los Estados Unidos De las últimas Olimpiadas Que ganó No sé cuántas medallas de oro ¿Sabe cuánto él nada? Antes del desayuno Diez millas Antes de tomar el desayuno Nada Diez millas Hermano Se yo nado Diez metros Antes del desayuno Estoy con la lengua de afuera Y me estoy ahogando Pero lo que es Ser lo mejor Pelé cuando era jovencito Se determinó En ser el mejor Ganó tres copas del mundo Se determinó Ser lo mejor Ponga esa palabra En su corazón Mira te voy a dar Una ilustración Desde el soccer Como soy brasileño Te voy a dar Una ilustración En el pasado Los equipos chiquitos Cuando jugaban Con los equipos grandes Vamos a decir Alemania La camisa blanca No me habla de Alemania Porque le metió 7 a 1 a Brasil Que eso fue terrible En el mundial Miraba la camisa De Argentina Gran selección Azul Y roja Azul Y blanca Miraba la camisa De Holanda Naranja Miraba la camisa Azul De Italia Y miraba la camisa Del mejor Azul Digo Azul Con la camisa Reserva Pero amarilla Y verde La de Brasil Cuando los equipos Chiquitos Miraban esas camisas Iban a entrar En campo Los equipos Chicos Que iban a jugar Con los equipos Grandes Ya perdían Antes del partido ¿Por qué? Porque cuando miraba Imagínese hermano Con todo el respeto Poner Trinidad Y Tobago Contra Brasil Imagínese usted O Guatemala Brasil No se ofenda No se ofenda No se ofenda O El Salvador Brasil México Bueno Nunca ha hecho Un gol en Brasil Ni Copa del Mundo Si le ha ido bien Le ha empatado Pero le ha perdido La mayoría de las veces Pero digamos Un equipo chico ¿Sabes por qué Ellos perdían hermano? Porque ellos Perdían Anímicamente En su Conciencia Y en su corazón Y en su voluntad Decían Nosotros no podemos Jugar con esos equipos Son demasiado Grandes Son campeones Del mundo Imagínate un juego Entre Brasil Y Alemania Usted tiene ahí Nueve copas Del mundo Cinco de Brasil Y cuatro de Alemania 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 Cinco de Brasil Y cuatro de Italia Porque Brasil Es el único Penta El único Tenisín Entonces cuando usted Juega con esos equipazos Hermano Holanda España Inglaterra Los equipos Chicos Pero hoy Ya no es más así Porque hoy Corea del Sur En el mundial pasado Ganó de Alemania México Ganó de Alemania Algo que nunca Se había visto Ni Brasil Ganó de Alemania Para que usted vea Que cuando usted Se determina David miró a Goliat Aquí está Mira hermano Te lo voy a dar Una clave Que usted no se va a olvidar Nunca David nunca Miró a Goliat David nunca Vio a Goliat David vio El Dios Que estaba sobre Goliat Cuando David Entró para pelear Por lo menos Él ya sabía Dos cosas Ciertas Cuando él entró Para pelear Contra Goliat Él ya había sido Ungido Rey de Israel Él sabía Que sería rey Y segundo Él sabía Que si iba a ser rey No iba a morir Entonces Él ya entró Sabiendo Que iba a ganar Él nunca miró Goliat Cuando Él dijo Goliat Goliat Digo yo soy un perro Ahora que tú vienes Con un pedazo de palo Dijo David El Dios De Israel Tú vienes Contra mí Con la espada Lance y escudo Pero yo voy Contra ti En el nombre De Jehová Dios de los ejércitos Del Dios De Israel Hoy te lo voy A cortar la cabeza Y todo Israel Sabrá Que hay Dios En Israel David Nunca miró A Goliat No mire Tu adversario Mire el Dios Que está Sobre el adversario Tuyo Oh Alabado Sea el Señor No mire El problema Financiero Mire el Dios Que es dueño De los bancos El Dios Que es dueño De la economía El Dios Que tiene en sus manos El destino Financiero De todo el mundo Porque si el diablo Te hace mirar El problema Él te va a mantener En derrota ¿Por qué? Porque te hace mirar La circunstancia Cuando Pedro Salió del agua Del barco Caminaron En el agua Quizá los Once discípulos Quedaron en el barco Diciendo Vas a hundir Vas a hundir Vas a hundir Pero Pedro Obedeció La palabra Jesús le dijo Ven Él caminó La palabra Cuando él miraba A Jesús Él iba bien Pero cuando Le quitó sus ojos De Jesús Y puso En las circunstancias Él miró El mar Y sintió El viento Entonces Empezó a hundir Cuando el diablo Pone tus ojos En las circunstancias No puedes desmar No puedes ofrendar Mire bien Lo poco que gana Ahí el diablo Te hunde Porque lo poco Que tú ganas Él te va a hundir En la miseria Entonces usted No puede mirar La circunstancia Circunstancias Cambian Noticias Cambian Usted tiene que mirar El Dios Que está sobre La circunstancia El Dios Que está sobre El problema El Dios Que está Sobre todo Y tercer lugar Dice Que deberían Estar en el reino De Dios A través de Muchas tribulaciones Fíjate bien No es pocas No Es muchas Tribulaciones Hace parte De la fibra Del carácter Hombres probados Mujeres probadas No los Mickey Mouse Y Don Juan De los Palotes Que han salido hoy Estoy hablando De hombres probados La palabra griega De tribulaciones Tribulaciones Y ser atribulado Es Tilipsis Del verbo Tilibo Que en la voz pasiva Es Íbamos a pasar Tribulaciones O sea Siempre un cristiano Está en una De las tres Estar en una de las tres Etapas O usted ha salido De una tribulación O usted está En una tribulación O usted va a entrar En una tribulación Porque la tribulación Le mantiene a usted Activo Aquí le va un ejemplo Cuando David Era perseguido Por Saúl David oraba David ayunaba David se escondía En las cuevas Y escribía los salmos Cuando Dios mató A Saúl Y Dios estableció A David en el trono ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Ah? Pecó That's right Él miró a Betziba David tenía Dieziseis Mujeres Hermano Él fue A codiciar Aquel Que no era Él Dios nos ha dado Una Y ha dicho Conténtate Con la cubana Porque eso es Todo lo que va a tener Tenía Dieziseis Dieziseis Podía escoger Por número Y su hijito Salomón Tuvo mil Mil Podía escoger Por número Quiero las sete Cento y cincuenta Yo quiero las trescientos y vinte O no Hoy la catorce Hoy la dieciséis Fíjate bien Cuando David estaba Perseguido por Saúl En el medio de la prueba De la tribulación En el medio del fuego Que Saúl le perseguía Para cortar la cabeza David oraba David ayunaba David escribía los salmos Cuando Dios lo estableció En el trono David bajó las manos Y el diablo derrumbó Prefiera pruebas De tribulaciones En tu vida Lo que si tu vida Está pasiva Y tranquila Es porque el diablo Te está preparando Una para tumbarte Cuando todo está bien Y no hay pruebas Y no hay luchas No hay tribulaciones Porque el diablo Te está preparando Una zancadilla Terrible El diablo Te está preparando Algo para destrozarte Pero si tu vives Pero si tu vives Continuamente Continuamente En el fuego De la prueba Continuamente En el fuego De la lucha Tu no tienes tiempo Para bajar los brazos Porque el diablo No toma vacaciones Hermano Usted no tiene tiempo Para bajar los brazos Usted siempre está En el medio De la batalla Siempre está En el medio De la batalla Mire al que está Sobre Por ejemplo Una vez En un barco Un grupo de turistas Fue a reclamar A los marinos Que estaban ahí Porque el barco Estaba corriendo Mucho en un río Y los marinos Fueron Los turistas Fueron A los marinos Dijeron Pero nosotros Creemos que el capitán Del barco Está corriendo Muy rápido Para tener piedras Y puede chocar Las piedras Y dijo el marino No Tranquilo El capitán Del barco Está sentado Arriba En su gabina Arriba En su gabina Él no mira La neblina Porque él está Por arriba De la neblina Él anda rápido Porque él está Mirando Muchos metros Hacia adelante De lo que nosotros Estamos viendo Nosotros estamos En la parte De abajo Del barco En el deck De abajo Él está En el deck Superior Entonces ponga Esa palabra En su corazón Dios mira Todo Hacia adelante Dios no tiene Neblina En él no hay Tineblas Entonces usted Solo tiene Que confiar Que él Como capitán Del barco Va a hacer Las cosas Bien Y lo que usted Tiene que hacer Es sobrevivir En el desierto Y no morir En el desierto Lo que usted Tiene que hacer Es amar A tus pastores Respetar A tus pastores Honrar A tus pastores Ser fiel En tus diezmos Ser fiel En tus ofrendas Si vendrán pruebas Si vendrán En enfermedades Si vendrán luchas Usted tiene que tener Palabras de ánimo Recibir Palabras de ánimo Y dar Palabras de ánimo Usted tiene que estar Dispuesto a saber Que usted está En el medio De una prueba Tremenda Que se llama Cristianismo Muchos se han Descarriado Muchos se han Apartado De la fe Porque no han Resistido El fuego De la prueba Si no resistimos El fuego De la prueba Usted no va A permanecer En Cristo Ponga esa palabra En su corazón El diablo Va a traer Todo tipo De problemas Que el pueda Para desanimarte Y sacarte Hacia afuera Pero usted Tiene que permanecer Es permanecer Pablo dijo Bien claro En Efesios 6 Que haciendo Todo eso Mantenerse En pie Imagínese Después de Toda la lucha Y la prueba Por lo menos Mantenerse en pie Hasta que termine Tu carrera Porque dijo Bien el pastor Si Di diabla Ya no está más Hombres tremendos Como Jerry Farwell Walter Roberts David Rickerson Paul Crouch Teddy Osborne Evie Hill Billy Graham Hombres Tremendos Teddy Osborne Evangelistas Del pasado Tremendo Hombres Que Dios Usaba Ya no está más ¿Cuál es la Generación Que va a tomar Ahora La antorcha Para seguir Hacia adelante Lo que esos Hombres hicieron Para el Señor Entonces Te tocó a ti Y a mí Vivir esa Generación Y si Dios Permitió Que tocó a ti Y a mí Vivir esa Generación Es porque usted Lo puede pasar Porque Dios No te hubiera dado Una prueba Y una lucha Que usted No pudiera pasar Usted puede Una vez Durante La guerra civil Aquí en Estados Unidos Unos caballos Con una carroza Quedaron atollados Se dice Atollados En el barro En el fango No iban para adelante Los caballos No salían Las ruedas No se movían Y el sargento Estaba del lado De afuera Y mandaba A los soldados Empurren 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 Vamos Hay que sacar Esa carroza De ahí Hay que sacar Esa carroza De ahí Allá En los 1800 Y los soldados Empurraban Y los caballos No podían salir Y las ruedas No se movían De momento Llegó un carruaje Muy elegante Muy bonito Con un carruaje Adelante Otro atrás Y el carruaje En el mismo Y se bajó Un caballero Muy bien vestido Puso sus mangas Para atrás Y no sé Cómo Se llama así Arregaza Arregaza Así Y entró En el agua En el medio Del fango Del barrio Y empezó A empurrar Y dijo El sargento Muy bien Muy bien Un hombre más Una ayuda más Muy bien Muy bien Sigan empurrando Vamos a sacar Esa carroza Y mover las ruedas Y los caballos De afuera Y el que había entrado Le dijo Al sargento Y por qué Usted no entra aquí Y ayuda a empurrar La carroza Por qué Usted grita Y grita Y grita Y manda Allá afuera Porque ahí De afuera Es muy fácil Dar las Las órdenes Por qué Usted no entra Remanga Lo que es Arregaza Su camisa Y entra aquí Porque yo soy El sargento Y el hombre Que acababa de entrar Bien vestido Bien elegante Dijo Yo soy Abraham Lincoln El presidente Yo te puedo mandar A prender Ahora mismo Te mando A fusilar Ahora Si señor Si señor Así son Muchos cristianos Están al lado De afuera Están al lado De afuera Pero no están En la prueba No están Empurrando La carroza No están Andando hacia adelante Muy fácil Desde afuera Criticar a los demás Apuntar el 10 De los pastores Apuntar el 10 A los evangelistas Apuntar a los misioneros Criticar y hablar Muy difícil Es estar en la prueba Muy difícil Es estar en el medio Del fuego Muy difícil Es empurrar La carroza Muy difícil Es salir Hacia adelante Pues yo te digo a ti Persevere Ministerio Bethsaida Dios tiene Grandes cosas Para usted Usted está cerca De una bendición Tremenda Cerca Usted No debe Desistir No desista De lo que Dios Tiene para usted Fíjense lo que la Biblia Dice Para que nadie Tome tu Corona Entonces alguien más Para tomar tu bendición Alguien más Para ser usado En tu lugar Alguien más Porque Dios Nos puede cambiar Y poner otro En nuestro lugar A la hora que Él quiera Alguien falla Peca Dios remueve Y pone otro Dios tuvo Abraham Isaac Jacob Y entonces Moisés Y vino Josué Y vinieron Los jueces Y vino Samuel Y David Salomón Y los reyes De Israel Y los reyes De Judá Y los profetas Mayores Profetas Menores Vino Jesús Los discípulos Los padres De la iglesia Los avivalistas Y nosotros Estamos aquí Y si Jesús No viene Vamos a pasar También Dios nunca Va a dejar De hablar A su iglesia Dios usa El que se pone En sus manos Dios usa El que está Dispuesto A ser usado Por Él Y termino Con eso Y que entremos En el reino De Dios A través De muchas Fíjate bien Muchas pruebas Muchas aflicciones Muchas persecuciones Muchas tribulaciones El diablo Va a buscar Tu cabeza El diablo Ya ha intentado Matar a nosotros De varias maneras En varios países En varios lugares O al mar De muchas maneras El 20 de agosto Del 2016 Estaba yo Predicando En Bellingham En el estado De Washington Estaba yo Sentado En la mesa Así Como estoy aquí De los que sé Cuando entra Un chico Con Esa Esa ropa De invierno Que se llama Un hood No sé Como se llama Así Con un hood Una cosa Que te pones Por arriba De la cabeza Así Un hood ¿Verdad? Una cosa así Cuando él entró Estaba 98 grados De calor Y yo dije Que raro El entrar Con una ropa Así de tanto calor Es que él Traía un arma Escondida Para matarme Ahí arriba Él vino Para matarme Y yo Empecé Cuando yo Escucho Yo pensé Que era Un balón Porque había Muchos niños Un balón Que un niño Había explotado Que balón Y ni balón Hermano Fue un disparo De un calibre 38 38 Cuando te Toca dentro De ti Te reventa Dentro Y te explota Dentro No calibre 22 Yo mandé La foto Al pastor El pastor Lo tiene Cuando usted Lo quiera ver La foto De la bala Él lo tiene Lo vamos a poner Aquí para que usted Vea Y yo seguí Predicando Y los hermanos Corrieron a sus hijos Pastor Marisol Corrieron a sus niños Y todo Y yo seguía Diciendo Hermanos Fue un balón Eso no fue Un disparo Y Dios Estaba diciendo Ahí arriba Oh seguro Dele una miradita A tu derecha Tú verás Si no hay un disparo Hermano Delante de Dios De la verdad Delante del Señor Jesucristo Yo te digo Yo no vi El chico Porque Dios No permitió Que yo lo viera Él estaba sentado Como de aquí A esta niña Que está ahí A unos 10 pies De distancia Quizá menos Se sentó En la primera banca Tenía escondido El arma Arriba del hudo Los hermanos Me dijeron Cuando terminó El culto Porque después Que terminó El culto Fue que Cuando me cayó El 20 Que yo me di cuenta Que si El disparo Porque lo vi La bala En la pared El hombre El hombre se paró Con todas Las dos manos Con el arma Y apuntó Y de acuerdo A la pericia A la investigación De la policía Lo echó La bala Para matar En la cabeza O en el pecho La bala pasó Raspando Mi pecho Y aquí está Mira Y la bala Hizo así Mira Aquí está Una quitada Miren el milagro Que Dios hizo Cuando usted Dispara un tiro En línea recta Él va Muchas millas Hace perder La fuerza Y entonces Cae ¿Verdad que sí? Solo Dios Por hacer que Una bala De 10 pies De distancia Puede hacer así Tan poca distancia 10 pies Hermano Fíjense bien La bala hizo así Porque si la bala Hubiera sido recta Me hubiera dado En la cabeza O me hubiera dado En el pecho Hermano Yo no vi el hombre ¿Por qué Dios No permitió Que yo viera el hombre? Ahí está el detalle Como decía Cantinflas ¿Por qué Dios No permitió? Porque la reacción Normal tuya Cuando tú ves Que alguien Tiene un arma Y te va a disparar Tú te echa O a la izquierda O a la derecha O abajo ¿Verdad? Porque tú estás viendo Que alguien Tiene un arma Y si yo me hubiera echado Por el lado equivocado Hermano Si yo me hubiera echado Para la derecha Me hubiera dado Entonces yo no vi Yo solo lo vi Cuando él gritó Porque él esperaba Que me diera la bala Con la camisa blanca Y la sangre roja Y esperaba Que yo cayera Él gritó Y salió corriendo Y los hermanos Salieron atrás Y yo sigo Praticando Si fue un balón Fue un balón Fue un balón Cuando yo miro Pasó el balón Pasó el balón Y empezó a llegar La policía Un montón de policía Con linternas Y eso y eso Y yo seguí predicando Seguí predicando Y yo dije Adentro de mí Órale ¿Qué pasó? Pues algo sucedió Vete a tu policía Aquí ¿O fueron invitaros Al culto o qué? Cuando termina El culto Yo voy a la mesa De los casés Como siempre Y la policía va Con un bloquito ¿Usted sabía Que a usted Le dispararon? Y yo le dije No señor A mí no me le dispararon Parecía cantiflas En la película esa Ahí está el detalle El abogado le decía Que si le dispararon Le decía Que no lo había matado Al hombre Le decía Si no lo maté No lo maté Si lo maté Si señor Me dijo la policía A usted le dispararon No señor A mí no me le dispararon Si le estoy diciendo Que dispararon No a mí no le dispararon Hasta que un hermano Viene atrás de mí Y un hermano Dije Hermano Rion Si le dispararon La marca está allá atrás Está allá En la plataforma El hombre se paró Le firmó Con las dos manos El arma Y le apuntó En la cabeza En el pecho Y la bala No le dio Yo lo vi Dijo el hermano Yo lo vi Cuando una mano Solo la mano Yo vi Lo hizo así En la mano de él Para que la bala Hiciera así Pues entonces Dios le tocó la mano Para que la bala Hiciera así Porque si no La va a haber hecho El directo ¿Usted entiende? Yo tuve que hacer Una declaración Como Joshua Es abogado Legal Tuve que firmar Porque hubo Una investigación Entonces la policía Quiere saber Como la policía No sabía Quién tú eras ¿Por qué te quisieron Disparar? Tú estabas metido Tienen alguna cosa Que no debería meter O pandillas O debe dinero O droga Porque ellos Quieren saber ¿Por qué te han dado Un tiro? Porque si alguien Te quiso matar Porque tú debes Algo a alguien Entonces me investigaron Y eso Y como Junior Es abogado Dijo No firmes nada Que yo no haga Deja que yo escriba Y tú entonces firme Entonces Junior Me preparó Una declaración Yo di un statement Una declaración A la policía Usted puede entrar En el website De la policía Bellingham Washington Police Department Ahí está Ahí está todo Después de una semana Yo llamo a la iglesia Al pastor Para preguntar Cómo la iglesia estaba Porque los hermanos Quedaron Imagínense Muy nerviosos Y todo Y yo pregunto Al pastor Ya agarraron El chico Y él dijo El chico no Pero el arma Si el arma Lo agarraron A una mira De la iglesia Y el arma Hace el match ¿Cómo se dice El match? La comparación De la misma arma Fue que le dispararon Porque ellos hacen Sus exámenes Y todo eso De la bala Es esta bala Que salió De esta arma Es de él Ahora escuche Lo que te voy a decir Mira me para los pelos Pero no tenga miedo Él dijo a su mamá Él llamó a su mamá Y dijo Mami Yo no lo disparé Dijo la mamá ¿Qué lo disparaste? Porque todo el mundo Te vio La policía Te está buscando Que no te van a dar Un montón de años Mejor tú te entregas El predicador No va a testificar Contra ti Él ya te perdonó Pero tú tienes Que asumir Tú intentaste Matar A un hombre De Dios Yo te llevé A la iglesia Dijo la mamá Para que tú Te convertieras Y tú llevaste Un arma Para matarlo Quizá era un satanista Quizá fue iniciado En alguna ganga Tú sabes que le pide Que maten a alguien Entonces él dijo Mira Me para los pies No tenga miedo Él dijo a su mamá Mamá Yo no lo disparé Claro que lo disparaste Todo el mundo te vio No, no fui yo Y dijo él Que el Señor te reprenda Estás vencido Por la sangre de Jesús Yo cubro esta iglesia Con la sangre de Jesús Los pastores Con la sangre de Jesús Los hijos de los pastores Tu vida La mía Y todo lo que estamos aquí La mamá Él le dijo a la mamá Un hombre Vestido de negro Nadie lo vía Solo él Sentado a mi lado Con una voz fuerte Y posante Me decía así Mátalo Mátalo Yo lo odio Mátalo Tú no puedes errar Estás muy cerca Estás en la primera banca Solo levántate Y presiona el gatillo Mátalo Mátalo Yo lo odio Lo odio Mátalo Mátalo Sea un demonio Sea un espíritu Sea el propio diablo Del infierno Principal de una potestad Yo estoy cubierto En la sangre de Jesús Usted está cubierto En la sangre de Jesús El diablo No puede Te derrumbar Y el diablo No puede Me derrumbar Yo no necesito De guardaespalda La sangre de Cristo Es mi guardaespalda El nombre de Jesús Es mi guardaespalda El poder de Cristo Es mi guardaespalda Alabado sea el nombre La mamá Quédate de pie Ya vamos a terminar La mamá Me escribió una carta Pidiendo perdón En el nombre del hijo Entonces Junior dijo Guarda porque es un documento Es una evidencia Que prueba que su hijo Te disparó Y yo dije Junior yo no quiero Andar en eso De ir en corte Y acusar a nadie No, 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 no Con base que yo estoy vivo Y está muy bien El que se arregle Con el Señor Hermano yo te digo Si yo hubiera tenido 20 guardaespaldas Como esos predicadores Orgullosos y prepotentes Si yo hubiera tenido 20 delante de mí La bala hubiera pasado Exactamente Donde tenía que pasar Hombres predican De la sangre de Jesús Pero niegan su eficacia Porque si tú predicas De la sangre de Jesús Y tienes guardaespaldas Tú estás negando El poder protector De la sangre de Cristo Cuando Moisés Puso la sangre Arriba de los umbrales De la puerta Y el ángel de la muerte Pasó Guardó a Israel Porque estaba la sangre Pudiera haber puesto Piedras preciosas Oro Plata Pudiera haber puesto Todo tipo de riqueza Y el ángel de la muerte Hubiera matado a todo el mundo Pero puso la sangre Que era la sangre Simbolizaba la sangre De Cristo Tú y yo Estamos guardados En la sangre de Cristo Esa iglesia Está guardada En la sangre de Cristo Aunque haya iglesias Satánicas aquí Usted está guardando En la sangre de Cristo Tu familia Está guardada En la sangre de Cristo Tus hijos Están guardados En la sangre de Cristo Tus finanzas Están guardadas En la sangre de Cristo Tu salud Está guardada En la sangre de Cristo Esa iglesia Está guardada En la sangre de Cristo Tus carros están guardados en la sangre de Cristo Tu casa está guardada en la sangre de Cristo Tu empleo está guardado en la sangre de Cristo Oh denle un aplauso al Señor Jesucristo En esta noche En el nombre del Señor Jesucristo La victoria es tuya La victoria es tuya No temas a nada y a nadie Lo que el diablo te puede decir Incline tu cabeza ahí por favor Cere tus ojos Si alguien hay en esta tarde Que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador Alguien que no tiene certeza de vida eterna Y usted Si usted muriera hoy Usted iría al cielo o al infierno El Señor quiere salvar tu alma Y quiere escribir tu nombre En el libro de la vida Si en esta tarde usted está aquí Y no tiene a Jesús Ayer ocho personas recibieron a Cristo Si usted está aquí en esta tarde Pero nunca te convertiste Nunca entregaste tu corazón a Jesús Nunca naciste de nuevo Nunca tuviste esa experiencia de salvación Aunque yo entiendo que el mensaje fue a la iglesia Un mensaje de ánimo Para seguir adelante Para apoyar a tus pastores Creer en los milagros de Dios Perseverar Vencer No muere en el desierto De la guerra y de la lucha espiritual Si no vencer El mismo Dios que me guardó Esa fue una de las veces Muchas veces el diablo ha querido Matarme a mí y a damas Pero no puede hermano Él puede intentar Pero él no puede llevar a cabo Así como intentó matar a Job No lo pudo hacer Porque Dios le dijo Tú no puedas tocar tu vida Él está limitado A lo que Dios le dice Que él tiene que hacer Esa tarde Si hay alguien que regresaría A recibir a Jesús Tienes que arrepentir Confesar Y entregar tu corazón a Cristo Si habrá alguien Levante su mano A donde usted está Y vamos a orar por usted Quizás sean todos salvos Esta tarde Quizás seamos todos cristianos Porque la mayoría somos cristianos Porque queremos orar por usted Venga pastora Marisol Por favor Pase con nosotros por favor Queremos orar por usted Si usted quiere vencer En tu vida espiritual Usted quiere vencer En medio de la lucha En medio de la prueba Usted quiere vencer El enemigo Usted está en falta De una palabra de ánimo Una palabra de victoria Usted quiere vencer El diablo Y todo lo que el diablo Le ha traído contra usted Pruebas Luchas De enfermedad Sal de su lugar Y venga Venga hermano Venga 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 Yo soy el primero A pasar adelante Vamos a venir con mi iglesia Venga hermano Vamos a venir con mi iglesia Vamos a levantar Nuestras manos aquí Y levantar un altar De alabanza Y vamos a decir al Señor Gracias pastor Vamos a decir al Señor Que la victoria es nuestra Que la victoria es tuya Que la victoria es nuestra En el nombre de Jesús Venga hermano Venga Pase más adelante hermano Venga Venga Allá atrás Venga hermano Venga 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 Sal de su lugar Venga Sal Levanta tus manos Para arriba Hay victoria En la sangre De Jesús Hay poder En la sangre Lindo Linda Linda Yes Linda canción Esto es Hay poder En la sangre Levante tus manos Hay poder En la sangre Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Tú existes Por mí Levanta tus manos Hermanos Hay poder En la sangre Hay poder En la sangre Iglesia Bethsaida Hay poder En la sangre Iglesia Bethsaida Hay poder En la sangre Hay poder Hay poder En la sangre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Levanta tus manos Alábalo El que venció En la cruz Por ti Alábalo El que murió En la cruz Por ti Dele a Él La honra Dele a Él La gloria Dele a Él Alabanza Gracias Señor Alábalo El diablo El diablo El diablo El diablo Alábalo El diablo Alábalo 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 El diablo Alábalo Él te sana, Él te sana, Él te levanta, Él te bendice, Él te restaura, ahora hay poder en la sangre, poder en la sangre, levanta tus manos, levanta, levanta, levanta tus manos, hay poder en la sangre, levanta tus manos. Padre en el nombre de Jesús oramos con los pastores palomos por tu iglesia, oramos por tu pueblo en esta noche, bendiga tu pueblo, guarda tu pueblo, ellos, sus hijos, sus trabajos, sus casas, sus carros, sus vidas en el nombre de Jesús, guárdalos, protégalos, toda obra maligna que era deshecha, que era destruida, todo el poder del diablo, Todo intento del diablo en hacer los daños, está vencido por el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, por la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a sus familias, bendecimos a sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Hermano levante tus manos para arriba. Cree en esta palabra en esta noche, usted es bendecido, luche para vencer, nunca mire a Goliat, mire el que está sobre Goliat, el diablo está destrozado, mire el que está sobre Goliat, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos para arriba, reciba esa bendición, reciba la sanidad en tu cuerpo, reciba la bendición financiera, reciba en el nombre de Jesús, la protección del nombre de Cristo, de la palabra de Cristo, de la sangre de Cristo, de la autoridad de Cristo, de la unción de Cristo. Reciba en el nombre de Jesús, reciba en el nombre de Jesús, reciba la sanidad en el nombre de Jesús. El poder de Jesús, reciba la sanidad en el nombre de Jesús, reciba la sanidad en el nombre de Jesús, reciba la sanidad en el nombre de Jesús.